Se centra en el concepto del rock, del rock de los 60, de los 70, de los 80 porque nos dimos cuenta que había mucha gente que no salía porque no encontraba un lugar apropiado para su gusto. La gente ya mayor tiene gustos diferentes a los jóvenes y pensamos que podíamos abrir ese espacio. A la vez decidimos hacer un área que es de restaurante que es donde estamos y otra área de bar que es igual con música rock y tenemos nuestro escenario, tenemos banda de la casa, tenemos dos bandas de la casa, ponemos música en vivo desde el miércoles hasta el sábado, siempre bajo el concepto del rock clásico, rock de los 70, 80, otra banda toca rock de los 90, 2000. El nombre es parte de la especialidad en cortes, nosotros los cortes de carne, dentro de nuestro menú tenemos cortes y esos son cortes importados y son de la raza de ganado Angus. Y entonces rock es por el género de música que manejamos, entonces juntamos las dos, o sea buena comida y buen ambiente, Angus Rock. Los cortes de carne de nosotros como les decía son importados y han gustado mucho. Además de cortes tenemos la costilla, que ha sido uno de los platos insignes que hemos tenido, pero los cortes han sido lo que en realidad ha marcado la diferencia entre nosotros y otros restaurantes. Tenemos un amplio menú de cocteles que son deliciosos y muy diferentes pues, tenemos los tradicionales, pero aparte de eso hemos salido con otros cocteles incluyendo unos que son propios de una receta de la casa.